Muy bien, nos vinimos en esta mañana al Jardín 909, porque aquí encontramos autoridades, pero también encontramos mucha gente, mucho movimiento, mucho trabajo. Sí, quiero que nos cuenten un poco, bueno, qué se está llevando a cabo aquí, quiénes son los que están trabajando, en el marco de qué. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, una vez más acá estamos con el Movimiento Evite y junto a Consejo Escolar, haciendo un trabajo en equipo, que es reacondicionar los establecimientos educativos y, por supuesto, con la colaboración incondicional de todos los trabajadores de Movimiento Evita, que vienen todos los fines de semana, desde el año 2019, que arrancamos este programa de manera continua, solo suspendimos dos meses de pandemia los trabajos y con Liliana Guardada en su momento, que es la referente del Movimiento Evita, pero sí, entre todos pudimos llevar adelante un trabajo continuo, haciendo alrededor de cinco escuelas por año. Así que estamos felices, estamos aquí. Me gustaría que Liliana cuente más o menos la dinámica que tenemos y poner en valor que, como siempre decimos, desde el trabajo que hacemos desde el municipio con el Cura y con Camilo, que si no hacemos un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto, donde cada una de las partes, en este caso, nación, provincia, consejo escolar, municipio, movimientos sociales como el Movimiento Evita, las cosas son posibles. Así que eso es lo más importante para poner en valor hoy, cómo estar aquí nuevamente en el Jardín 909, que habíamos terminado todo el interior y nos quedaba al frente. Y bueno, cumpliendo con la directora, que era su deseo, Silvana Tiberi, y que está aquí, no quiere salir en cámara, pero que nos acompaña y está acá a pie de cañón, como todo el resto de los equipos directivos de los establecimientos educativos que estuvimos presentes. Me encanta porque, hay que decirlo, hoy es sábado, o sea, y los equipos directivos están, ustedes están acá acompañando, trabajando. Esto, Liliana, sabemos que el Movimiento Evita trabaja en diferentes establecimientos educativos, que no es el primero que realiza. Bueno, ¿cómo se organizan, digamos, para este tipo de trabajos? Bueno, buenos días y gracias por estar. Nos organizamos, a ver, desde los comienzos, hablamos con Consejo Escolar y en ese momento estaba Lucio Mansilla, e hicimos un convenio justamente, municipio, Consejo Escolar, desde la parte nuestra de Movimiento Evita, ustedes saben que yo siempre revalorizo el trabajo. Para mí que trabajen es fundamental. Entonces, era la mayoría de los que están trabajando, todos los que están trabajando tienen un potencial trabajo. De lunes a viernes, los muchachos, el que es Albañil, otro es electricista, otro es pintor, en distintas áreas, tienen trabajo en negro, sus changas. Para que no las pierdan, justamente hicimos un arreglo con ellos, que sábado y domingo cumplen. Entonces, es una devolución al sueldo que Nación les da a ellos como aporte por no tener un trabajo en blanco. Entonces, ¿qué nos parecía? ¿Qué mejor que justamente aportar a la educación? Ustedes saben que la educación es fundamental. Entonces, ¿qué mejor que en la parte de edilicia, que hacía tanta falta en las escuelas? Y cuando se trabaja, como dijo Cristina, sin mezquindad, tanto Consejo Escolar, Municipio, Movimiento Evita, Municipio, Consejo Escolar, Movimiento Evita, digo, si uno piensa siempre, sin mezquindad, en qué es lo mejor para la ciudadanía, para la comunidad, en este caso la educacional, salen siempre cosas buenas. Así que, por lo tanto, es eso. Y perdón que te corrijan algo. Disculpame. Ella dijo en pandemia. En pandemia, el orgullo mío fue que yo sí estuve guardada, pero me manejaba por teléfono. Y los muchachos a cargo en ese momento de Alejandro Díaz nunca dejaron de trabajar. Siempre trabajaron. En ese momento era escuela número 3, después fue escuela 27 en pandemia. Pero siempre lo hicieron. Y así seguimos trabajando y de esta misma manera. Quizás en otros distritos trabajen de otra manera. Acá en Salto se trabaja sin mezquindad. De esta manera y creo que lo bueno es que el beneficiario justamente es la parte edilicia de las escuelas donde van nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, Dana, como presidente del Consejo Escolar, ¿cuál es el aporte que hace Consejo Escolar en estos casos? Bueno, en realidad, buenos días. El Consejo Escolar lo que aporta es la pintura que a través de los fondos que llegan anualmente llega un importe importante para la compra de pintura. Y por supuesto, como decían las chicas, reunidas y poniéndonos de acuerdo, podemos determinar cuáles son las necesidades de los distintos edificios de las instituciones que tenemos en Salto. Y bueno, priorizamos cuáles son las necesidades más urgentes. Y como decía Liliana, realmente el aporte que hace Movimiento Evita es importantísimo porque, como te decía, llega la pintura a Consejo Escolar, pero sin la mano de obra de todos los chicos que hoy están a nuestras espaldas, sería imposible realizarlo porque generalmente la mano de obra es costosa, tan costosa como es la pintura. Y desde Consejo Escolar los emergentes diarios de infraestructura, a veces hace que no estén el dinero disponible para cumplir con la mano de obra de pintura de todos los establecimientos. Entonces, en este caso, Movimiento Evita cumple una función fundamental y aporta su mano de obra para que hoy podamos decir que llevamos muchísimos edificios pintados y vamos por más, vamos por mucho más. Cristina, desde su lugar y desde el municipio, en su momento, cuando tuvimos que pintar Escuela Agropecuaria, pusieron el transporte, es la que se encarga del traslado de la escalera, está siempre al pie del cañón, acompañándonos, trasladando las cosas que son necesarias. Así que, como decía, es un trabajo en conjunto que la verdad nos llena de orgullo, pasar por los establecimientos, ver que están todos relucientes, nos da como la satisfacción del trabajo y la labor cumplida. Así que, bueno, hoy un día sábado, acá nos encontramos tratando de embellecer espacios. ¿El Movimiento Evita solamente se aboca a lo que es, por ejemplo, pintura o pueden hacer otro tipo de trabajos? No, 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 pueden hacer otro tipo de trabajos pequeños, por supuesto, en la albañilería, creo que en el número 3 hicimos algo de... Paredes, se acondicionaron paredes. Y cuando es necesario que hay un espacio que no está para que los chicos puedan hacer el trabajo de pintura, compramos los materiales, lo acondicionan y después hacen el trabajo final para que quede todo prolijo, lindo y en condiciones. Hoy, ¿cuántos son parte del Movimiento Evita? Y hoy en realidad, a ver, los titulares, llamémoslo así, que tenemos de potenciar, propios del Evita, son alrededor de 50, pero hemos absorbido, de alguna manera, por decirlo así, se llama cambio de gestión. Lo que antes fue Libres del Sur, Barrios de Pie, por diferencias que ellos tuvieron arriba, pidieron resguardo en Movimiento Evita, se hizo el cambio de gestión correspondiente, cuando nos autorizaron, y están trabajando, muchos de ellos están acá, los varones, las mujeres están en algunas unidades productivas, en algún merendero, y ellos tienen una pequeña huerta también, en Barrio Balaco, que recién, o sea, estamos reacomodando, porque hace cerca de dos meses, medio, dos que están con nosotros, cambio, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar de una manera, yo trabajo de otra, pero son muy comprometidos, tienen ganas de hacerlo, así que, inclusive, dentro de poquito, les vamos a anunciar de que va a comenzar una textil, con ellos también, y con algunas de las otras chicas, y sí, o sea, hoy por hoy, somos alrededor de 100. Bueno, mucha gente, digo, la que es parte del movimiento, justamente por esto que pasó, ¿no es cierto? Por esto que pasó, pero no solamente eso, también tenemos gente, en las reuniones, cuando a veces van, que no tienen todos un potencial trabajo, sino que sí o sí militan en el Evita, entonces, a ver, somos un espacio que va creciendo, pero que a su vez, nunca saca los pies del plato, tenemos principios, en los que trato de inculcarles, somos peronistas, sí o sí, y siempre acompañamos la gestión de Alessandro, desde hace muchísimos años, en el caso personal mío, bueno, he trabajado desde hace muchísimos años, más de 20 y pico, no saqué en cuenta la edad, desde hace muchísimos años, pero siempre lo hago de esta manera, yo digo que donde hay respeto, se puede trabajar, en cualquier área, y con quien esté al mando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!